hola hola que estamos de regreso y adivina que en esta mañana yo te traigo un arte muy bonito como estamos hablando acerca del jardín de la primavera en el jardín encontramos flores y mira yo he preparado una flor hermosa para ti lo vas a hacer con un plato que yo te voy a mandar este plato lo puedes pintar de color amarillo ya sea con pintura con un plumón o un color entonces mira es muy fácil vas a pintar todo tu plato de color amarillo ok cuando tengas todo tu plato pintado de color amarillo vamos a ponerle las semillitas adentro del girasol porque lo que estamos haciendo es un bello girasol entonces mira mi plato ha quedado así está pintado de color amarillo entonces allí en tu casita si no tienes un pincel puedes utilizar tu dedito ok con pintura negra vas a ponerle en el centro las semillitas lo vas a pintar y lo vas a pintar y le vas a hacer un como circulito y mira ahí está ves que bonito quedó es algo simple y bello también vas a tener la patita del girasol se la vas a pegar con resistol o con cinta adhesiva con lo que tengas ahí y mira volteas el plato y se lo pegas por atrás ok también te voy a mandar la hojita del girasol y estaba aquí en la patita del girasol mira ves wow que bello quedó nuestro girasol te gusta es algo simple espero te diviertas también tengo una actividad muy bella para ti y sabes cuál es vamos a hacer tulipanes porque también en el jardín se encuentran los tulipanes mira tú tienes este accesorio en tu casa se llama tenedor y vas a necesitar pintura de la que tú quieras roja azul morada amarilla de la que tú quieras y vas a hacer vas a poner el tenedor en la pintura y después lo vas a plasmar en la hoja y mira queda como una bella flor vamos a hacer una de cada color mira yo tengo azul morado y rojo aquí miran ves quedan bellos los deja secar y después tú si quieres con tu color negro le puedes poner las las patitas como el girasol del color que tú quieras pueden ser negras verdes del color que tú quieras bueno espero y te divierta este arte mándame fotos a ver cómo quedó tu arte ok hasta luego